Hola que tal banda, los saluda Kilder, pero antes que nada le quiero mandar un saludo a mi amigo Jesús Aguilar que tengo ahí de contacto en el Twitter, que buena onda brother de que tu serpiente haya mudado perfectamente bueno, este video trata de como en un topper ustedes pueden tener a su serpiente ese topper yo lo adquirí en Walmart, usualmente la banda que tiene a sus serpientes en topper lo han hecho así, los han adquirido en Walmart, son de lo mejor que se pueden encontrar al topper ustedes le tienen que hacer orificios con un taladro ustedes como pueden ver en el video y se ven los orificios como se los hice para que nuestra serpiente siempre tenga circulación de aire también vamos a necesitar una cubeta de plástico, a esta yo le hice unos cortes con las cuales se asemeja a lo que es una cueva para cuando nuestra serpiente quiera esconderse, quiera estar tranquila que no la vean, pues ella se mete ahí y créanme, le sirve bastante vamos a necesitar la placa térmica, vamos a necesitar papel cocina el papel cocina es para usarlo como sustrato un tronco, el tronco yo siempre lo recomiendo porque cuando nuestras serpientes quieran mudar ellas se pueden frotar en el tronco y mudan a la perfección un topper el cual va a servir como bebedero también es bastante importante ese topper y pues bueno, aquí en el video les estoy mostrando paso a paso como voy colocando las cosas primero va el papel cocina como sustrato ustedes pueden usar también papel periódico también es muy bueno pero yo de antemano les recomiendo ampliamente el papel cocina pero pues obviamente sale más barato el periódico pero ahí ustedes decidirán bueno una vez colocado el sustrato por decirlo así, el papel cocina procedo a colocar lo que es el bebedero siempre lo coloco en la esquina y en la otra esquina yo coloco lo que es la cueva la cubeta que ahí yo le hice un corte con una tijera por eso se ve bastante de la fregada y pues colocar el tronco el tronco para que ella cuando quiera mudar o sea ahí lo tiene a la mano esa parte que ven al frente les queda libre lo cual es perfecto para que ella ande y se pueda estirar a la perfección y la placa térmica la placa térmica aunque mucha gente a veces discute se sabe que es 100% recomendable que se ponga por la parte de afuera porque si ustedes la ponen por la parte de adentro aunque le pongan sustrato encima o sea fibra de coco o pig mosh usualmente las serpientes susten quemaduras entonces yo la verdad siempre les recomiendo la placa térmica por favor por fuera y pues bueno aquí les estoy mostrando la pitón bola que es la que habita aquí este topper se trata de la lizard pastel una belleza ya está más grandecita un tic yo siempre cuando manipulo mi serpiente ya lo voy a colocar siempre agua que la cabeza entre primero al topper y ella solita se desliza hacia adentro ya así para que ustedes la suelten inmediatamente la tapa pero bueno es un tic que yo que yo siempre ocupo no y pues bueno obviamente este topper porque lo recomiendo porque siempre tiene sus seguritos los seguritos que tiene ahí a los lados entonces pues evitamos que nuestra serpiente escape bueno vana pues así de fácil y sencillo es como podemos poner la serpiente en un topper espero les haya gustado nos estamos viendo bye chau y ¡Gracias!